Yoló, ¿qué prefieres? ¿Monopolio normal o monopolio de Messi? ¿Cómo preguntás eso? ¿Monopolio de Messi? ¿Monopolio normal? Nah, este sí, este es el que quiero. Suscríbete si jugarías conmigo. ¿Papitas normales o papitas de Messi? ¿Me sirven las papitas de Messi? Esas no, estas sí son las papitas de los capos. Me siento en el cielo, pibe. Son una delicia. ¿Una noche en el hotel de Cristiano Ronaldo? ¿O comer una Messi Burger? ¿Existe la Messi Burger? ¿Por qué no lo sabía? Tengo que conseguirla. Tenemos que ir al Hard Rock Café. Allí llegamos y se veía impresionante. Le di una mordidita y no te imaginas. Dios, es Messi liciosa. ¿Qué prefieres? ¿Conocer a Messi? ¿O que todos compartan este video para que Messi lo vea? Yo creo que todos compartan el video. Comparte el video, boludo. Y así lo conocemos.